Esta novia mía, va a ser mi tornerito, y de noche y de día, y no sé lo que es cierto, cara tan bonita, cara tan bonita, y más de mi tormento, en la casa que se escuche, novia mía, novia mía, hasta ver de plata y oro, y eres ese ser y mi mujer, novia mía, novia mía, por tu cara de azucena, como te voy a querer, por llevarte a los aitares, cantaré con la alegría, que sin ti no quiero a nadie, mi novia mía, mi novia mía. Fuerte el aplauso para Mari, fuerte el aplauso para Carmen, los nuevos esposos de esta comunidad sanatoria de Irrepecamo, Guanajuato, y ya pasó el susto Carmen, el aplauso para el novio, ¡Échale! Y donde está el grito de beso, 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 por llevarte a los aitares, cantaré con la alegría, que sin ti no quiero a nadie, mi novia mía, mi novia mía. El aplauso enorme aquí para los muchachos, para Mari y para Carmen, que dimos la presencia de los papás, donde está la señora Ana, un aplauso, saluditos ahí para Concepción e Isidro, la siguiente melodía se llama Hermoso Cariño, y los invitamos a hacer el recorrido. Fuerte el aplauso nuevamente para ellos, por acá se quedaron con ganas de otro beso, A ver, grítenle parejitos, muchachos, ¡Una, dos, tres! ¡Beso, beso, beso! Y ahí está el piquito, fuerte el aplauso, y esto se llama Hermoso Cariño, ¡Saltala pues!